Quiero hacer un ejercicio para cerrar con cada uno de ustedes y les haré, digamos, una pregunta específica. En el caso de Movimiento Ciudadano, Laura, ¿qué mensaje le da la campaña de Jorge Álvarez Maínez y el partido en general a todos los jóvenes, a todas las mujeres y hombres que por primera vez tal vez salieron a votar ayer o que no salieron a votar por desencanto, por desilusión y que este resultado, que digamos, no tuvo ningún tipo de sorpresas, lo desencanta y los desilusiona más? Bueno, agradecer su confianza, su cariño a nosotros, las niñeces y las juventudes que se entregaron con esta campaña es lo que más nos ha conmovido. Cambiaron el guión, cambiaron la contienda. Muchos decían que no íbamos a alcanzar ni siquiera el registro y hoy estamos por encima de partidos políticos que le han fallado a México como es el PRI, que además vamos a poder presentar una nueva oposición en este país y en este nacimiento de nuevos liderazgos nacionales por parte de las juventudes que vamos a encabezar el futuro de este país. Decir también de manera muy clara que en todos los territorios se hizo un trabajo extraordinario. Queremos agradecer a todas las personas que lo hicieron posible, a todas las candidatas y candidatos que participaron y hoy también a los nuevos gobernantes. Verónica Delgadillo en Guadalajara, Pablo Lemus en Jalisco, Vivi Ravelo en Campeche. Estamos absolutamente orgullosos de ustedes. Y decir también una cosa muy clara, vamos a cuidar de México, vamos a cuidar del país, entendemos que esta vieja política a ustedes no les gusta y van a encontrar en nosotros esta nueva manera de hacer política en el país que permita que sus causas estén cuidadas y estén con amor. Gracias, Laura.